¿Por qué se le da la información? La pregunta es la siguiente, porque viene la toma de conciencia y trascendencia. ¿Para qué se le da la información? Obviamente, se le da la información para trascenderla. Dicho de otra manera, la información no se puede perder, ¿lo saben? Hay que trascenderla, hay que darle un sentido. Y como para el campo cuántico, que ha dicho esto, la abuela no estará, y quizás tampoco esté la madre, pero sí que está su conciencia. ¿Me siguen? Por lo tanto, la conciencia de la madre, la conciencia de la abuela y la conciencia del clan resuenan en mi vida. Y la conciencia del inconsciente, valga la abundancia familiar y colectiva, proyectan en un miembro del clan la resolución del conflicto. Y por eso resuelvo la pregunta de ¿para qué me ha tocado a mí vivir eso? ¿Y mi hermana todo lo contrario? Porque tú, tu alma, tu espíritu, tu conciencia, así lo ha decidido. Y si no, la conciencia del clan, a ti te toca. ¿Ok? Bien, sigo. La información, tal como decía, no se puede destruir. Y por eso la bio y la emoción trabaja en la percepción. Fíjense bien que sin darse cuenta la persona en la misma consulta, ella no se ha dado cuenta que va tomando conciencia y al fin y al cabo la estoy acompañando. Y lo que hago es la cuestiono. ¿Cómo dices? ¿Tú has pensado esto? Reflexiona esto. Quédate con esa palabra. ¿Me siguen? No le digo lo que tiene que hacer con la palabra. Quédate con esa palabra. ¿Te das cuenta que eso viene de aquí y eso viene de allá? No es bueno ni malo, pero es una información que domina tu vida. ¿Me siguen? Compromiso y libertad. Y se ve que para su sistema de creencias, si hay compromiso, no hay. Eso es una percepción, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Esto es una percepción. Que para ella es ley. Bien, le digo, mientras aplaudían. Ahora bien, ¿qué es lo que hace una conciencia dual? Ah, entonces voy a estudiar por placer y así vendrá el hombre que se compromete conmigo. Esto no va ni a la esquina, ¿eh? Eso no se me da ni un paso. Se llama querer manipular al universo. El universo solamente entiende de emociones y sentimientos. Que es el lenguaje que entiende todo el universo. Cuando yo le digo a una planta qué bonita que eres, ella no tiene ni puta idea si solo lo digo en español, en inglés, en chino o en japonés. Siente mi vibración. ¿Me van siguiendo? Porque la vibración de la emoción tiene una frecuencia que todos los seres del universo entienden. ¿Me siguen? Y cuando tú coges una planta que un día corté una rosa y le dije ofrezco a la divinidad esta rosa, aquella rosa estuvo un mes incólume. Estaba como si se había petrificado. Y ahí teníamos la prueba. ¿Qué piensas? No te preocupes, Enric, que no me voy a secar. No. No es así. No es así. Por eso, cuando la chica esta empieza a tomar conciencia, tendrías que ver la cara que puso. Y ahora haz lo que quieras, sigue estudiando. Y le dije a que tú cuando estudias, estudias estresado. Y dice, es que no lo puedo evitar. Cuando cojo algo para estudiar, es como que tengo que estudiar. Y digo, ¿y cuántas carreras tienes? No sé si me dijo cinco, ya. Digo, nada, pues tú sigues, que vas a sacar veinticinco. A la vez que tienes, veinte carreras las vas a sacar. Pero estudia. ¿Y ahora qué hago con mi marido? A mí me es igual lo que hago con tu marido. Si tenéis que seguir juntos, seguiréis. Y si no tenéis que seguir juntos, no seguiréis. Entonces, ¿tengo que dejar a mi marido? Digo, ni si te ocurra. ¿Marcharás solo? O llegarás un día a casa y dices, coño, ¿y tú quién eres? Y el otro estaba leyendo, pero decía, el mismo de siempre. Y dice, pero es que te veo muy majo. ¿Dónde estabas escondido? Y dice, ¿qué le habrá pasado a mi mujer? ¿No? Pues nada. Y entonces, pum, os reenamoraréis. Pero no hagáis las cosas para que éste no se vaya, porque lo primero que va a hacer va a ser marcharse. No sé si me estoy explicando. No seamos manipuladores. Bien, otro caso, eso ya es tan rápido, es un cliente que va... Una clienta que va con su padre cuando el padre se la separa. La cuestión es que esa chica llega en un curso de bioneuroemoción, en el módulo uno, llega y la veo como muy nerviosa. Y al lado, un asiento vacío. Digo, ¿qué pasa? Porque yo estoy pendiente de todo. Me dice, es que mi amiga no ha llegado. Digo, ¿y eso? ¿Por qué no ha llegado? Es que pasa media hora y dice, es que su padre se ha puesto enfermo, lo ha tenido que llevar a... O sea, acompaña a donde. Digo, ¿y no viene nadie más? Dice, sí, tiene otros hermanos. Digo, ¿y por qué ha ido ella? Y no sabía contestarme. Dice, bueno, ya sé que le ha llegado la pregunta a usted, pero como usted está muy nerviosa, le voy a decir una cosa. A nosotros nos importa un comino el para qué ha ido ella y no su hermano. Pero como usted está alterada, ¿qué le pasa con su padre? ¿Me siguen? Esto es conciencia cuántica. ¿Me estoy explicando o me estoy explicando? A mí me importa un comino si la amiga va con su padre o no sube a su padre. Ella estaba incómoda y yo me quedé con la incomodidad. Por lo tanto, si hay una incomodidad, eso que está ocurriendo con el padre de su amiga, ¿a quién le está resonando? A él. A él. A él. A él. Gracias.